¿Qué es lo que yo hago? Estoy madrugado, tengo 15 años en el Modi, me duele de la ciudad de Nueva York. Prácticamente esto es lo que yo hago. Yo empecé modificando cajas de gabinetes de computadoras. Realmente diseñé esta computadora, esta fue la primera que diseñé. Y luego vinieron dos más, y esta es la cuarta. Una versión más pequeña, más compacta, con más colores de nuestra compañía, que son el morado y el negro. Usamos una BOA Mini ATX, para poder tener más espacio de trabajo y esas cosas. Como pueden ver, aquí está la parte de arriba. Esa parte va acá. Adentro tenemos, acá tenemos la model BOA, como tú puedes apreciar. Debajo de acá tenemos el procesador, las memorias. Me gusta explotar mi imaginación. Y yo sé que mi imaginación no tiene límite. Pero me gusta llevarla al límite. Y retarme cada vez que hago algo. Cuando uno hace este tipo de cosas, como no hay un manual, como no hay una guía para eso, todo es delicado. Todo es el proceso delicado, porque tú eres el único que sabe cómo armar y desarmar eso. Y realmente eso es la parte más interesante de eso, que eres tú el único que sabe cómo son tus cosas. El nombre es Gerson, soy aerografista profesional. Llevo trabajando en este arte hace unos 15 años. Tengo 32 años, la mayor parte de mi vida dibujando. Me dedico a esto porque me encanta dibujar, me encanta plasmar ideas. No sé, siempre he estado trabajando aquí en el Campus Party. Hace unos 4 años que me la paso decorando aquí portátiles y toda esta vuelta aquí, siempre en los campos. Como de pronto hay un cliente que le guste personalizar la moto, pues también empezaron a salir clientes que les gusta meterle algo al computador. Y obviamente eso se ve mucho en el área de modding. Bueno, acá lo que estoy haciendo es una imagen, me la dieron, la tengo acá desde mi celular, es un avión, un cafil. Y el dueño del celular de la tapita, es una tapita de un celular, el dueño me la dio para que se la personalicen. También es goma, esto también es como vanidad, podríamos decirlo así. Como pueden ver aquí tengo esta tablet. Tengo un Benboy pequeñito, ¿sí ves? Y estos por ejemplo son unos ventiladores de una torre. ¿No hay límites? No, casi lo mío, casi no lo toco. Me gusta más, preferí con lo de los clientes, con los amigos. Modding, modding encierra muchas cosas. Es transformar una torre, desde una CPU hasta volverla lo más raro posible. Meterle lo más exagerado, meterle lo más novedoso y ahí va la cuestión de pintura. Entonces la ensamblan como quieran, meterle las formas que uno desee. ¡Gracias!